Contigo es que yo me presto pa' ser limpiar Pa' hacerlo hoy y mañana también Contigo yo me quiero vivir la toa No importa el día ni la hora Tú sabes que yo Estoy juzgué'o contigo Nadie tiene que saber Si te preguntan somos amigos Y no dejemos que se acabe Y que si no lo hacemos nada es igual No importa que te quiero buscar Solo sexo no te puedo amar Yo no te pido amor porque no estoy pa' eso